¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estoy aquí que he conseguido la chica tanque en estos días, no sé si me seguís en redes sociales, y la tengo aquí disponible, así que no me voy a entretener más, vamos a darle a partida. Le he dado sin el tiquecito, la verdad, estaría bastante bien abrir un cofrecito, pero se me ha ido por completo. Vale, vamos muy bien en lo de las piñatas, la verdad, me queda muy poquito para conseguirlo. Vamos a ver si este se lo... no, voy a tardar demasiado. Vamos a la caja azul, y a ver si tenemos suerte, y nos sale la chica tanque medianamente rápido. Voy a coger al matón, nos salen aquí cositas, orito, y aquí más orito, perfecto chicos. Vale, tenemos aquí cofre, rápido, y otro Shelly. Vale, nos deja dañado a ese bicho. No me da tiempo, si me dio tiempo, vale. Conseguimos esto, necesitamos más espiritillos. Vamos a coger a Jesse. ¡Qué pesado este! No, no quiero que... quiero que venga por aquí. No tengo escapatoria, pero es que al menos que se dañe con esto. Me mata. Me mató ahí al matón. Se fusiona, vale. Vamos a tirar esto aquí. Y conseguimos esto. No, 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 no. Yo también tengo. Chica tanque. No me mates a... A esta. Se entretiene, se entretiene. Me mata. No puede. Necesito la chica tanque. A ver, vamos. Vale, conseguido. Y vamos a tirar de llavecita. Nunca me acuerdo de las llavecitas. Y vamos a tirar ahora de llavecita. Conseguimos esto. Conseguimos a Jesse. Joder, ando fatal de turbos. Estaría bastante guay. Vamos a coger otra Jesse. Aquí, otra Jesse. Mira, pude haber cogido chica tanque otra vez. Chica tanque. Vamos a cogerle su tanquecito de rigor. Vamos a coger otro cofre que tenemos aquí. Y... Cogemos esta. Nos lo cargamos esto rápido. Subimos un par de posiciones. Aquí nos curamos. Más orito. Voy a coger a Pam por la torreta. Germain open. Y qué pena desde aquí no poder coger el cofre. Rey bárbaro. Vamos a coger otro más de Jesse. Uf, salen aquí muchas cosas. Tengo una llavecita de apertura gratis. De cofre. Prefiero ir con este hechizo. Mira, a ver si sale... No sale. Pensé que iba a salir aquí nuestro querido espíritu de hielo. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir a Pam. Abrimos esto. Sextos, de repente. Mierda, para mí. Necesito. Gemas, gemas, gemas. ¡Ah, qué rabia, tío! No me he enfrentado a ella. A este. Quería enfrentarme a este. Pero no estaba llegando. Y quedamos. Sextos por tres gemas de nada. Pero bueno. Hemos visto la chica tanque. Ha funcionado bastante bien. La verdad. Libro de libros. Estaciona esto. Y no tenemos... Pero tenemos al mago de hielo. Mira. Otro que tampoco os había traído. Y que también quería enseñaros de que ya lo tenemos desde la apertura aquella de cofres. No me había salido. La verdad es que me ha costado bastante encontrar la partida con el mago de hielo. Aprovecho. Aprovecho salen los dos. Así que genial. Vamos con... Con Sally otra vez. El bárbaro también hubiese sido buena idea. Y voy a ir con el bárbaro. Cojo este orito. Y vamos rápido. A por el forzudo. A ver. Este esqueletillo la verdad es que me molesta un poquito. Y... Pues creo que voy a tirar de duende. Así cojo rápido otro cofre. Y el mago de hielo. Vamos a tirar de esto. Vamos a tirar el super hielo. A ver cuánto ralentiza. Ralentiza bastante, ¿no? Vamos a salirnos. Y ahora lo matamos. Nos da muchas cosas. Otra Sally. Uh, espiritillo de hielo. Y no puedo correr aquí. A por este. Me gustaría. Enfrentarme a él. Bueno, nos ha traído hasta otro espiritillo de hielo. Así que genial. No le vamos a echar nada en cara a este hombrecito. Vamos a abrirnos. Eh... Anita. Vamos a abrir aquí a ver qué nos sale. Y vamos a abrir una epicarda. Me gusta Mortis. También. Me parece que golpea bastante. Y nos viene super bien porque se une a nuestra squad. Se une gentecilla. De los bicharraquines estos. Matamos a este. Matamos a este. Nos resarcimos de... La anterior partida. Vamos allá a darle. Otro más que nos cargamos. Y nos llevamos dos llavecitas de apertura gratis. Y nos ponemos primeritos. Vamos a llevarnos a Pam por el hecho de curarnos. Vamos a tirar la estación. Y el cañón. Así vamos debilitando... A la gente que vaya pasando. Nos llevamos otro Mortis. Pero vamos. Ya que en la anterior partida no pude... Esta me quiero resarcir. Llevar el primer puesto. Pero vamos. De lo lindo. Vamos a llevarnos a Anita. Al final nos golpea. No me quise mover. Tengo para otra llave. Pero yendo primero. Con tanta distancia. No creo que sea necesario. Me congela. Así que no vamos a seguirle. Vamos a por este maravilloso golem. Vamos a... ¡Ay! ¡Que me dan! Vamos con este. Y aquí nos vamos a llevar a la Reina Arquera. Por eso de que mejoran los de daño a distancia. Nos sale otro. Ya vamos segundos, ¿eh? Hay otro que se ha puesto las pilas. No me gustaría perderse a esas 10 copitas. Que estábamos intentando conseguir. Pero bueno. La verdad es que he jugado bastante. Me da igual que me congele en este caso. Porque estamos en donde... Las gemas. Vamos a movernos. No puedo moverme mucho. Y creo que termino primero. La verdad es que hicimos una muy buena squad. La llavecita épica nos ha venido genial con Mortis. Y nos hemos debilitado a dos. Nos llevamos 10 copazas. Y dos espiritillos de hielo. Vamos a ver... ¿Qué nos da? No nos da nada. Bueno. Matones. No está mal. Vale. ¡Uh! Evento de Tara también. Tengo por dos. ¿Por dos? En el anterior... Ah, pues mira. Me sorprende esto. Pero bueno. Vamos a subir al matón también. Ya que nos lo ponen. Y fijaros como voy. Voy bastante bien. Os haré otro vídeo con esto. Tengo Base Aids, José, que no tal. Pero es que sueltan muchísimo. Vamos a abrir. Vamos a jugar otra partidita. Que puede salir el mago de hielo. Y creo que vamos a jugar cuatro partidas. Creo yo. Mira, en este es el en el que os decía. Aquí no es mala la de coger la gallina. Aquí no es malo coger la gallina por los turbos. Sobre todo al principio. Vale. Cojo esto rápido. Quería el turbo. Me voy a llevar al bárbaro. Y me voy a llevar a Mortis. Pero lo sabe todo el mundo. ¿Verdad, chicos? La verdad es que es una tropa que me ha encantado. Rápido. Me fastidia perder ahí eso. Mierda, y sale aquí una llave. Vamos a ir ya por este. Fusionamos. Y vamos a por este otro. Y ya nos llevamos dos. Incluso un tercero. Por lo que estoy viendo. Oye, debilita de machi. Este no me gusta. Prefiero llevarme... Me voy a llevar al duende por coger. Quiero un hechizo de curación. A ver si nos sale algo aquí bueno. No, orito nos viene bien. Pero tampoco... ¿Qué ha pasado ahí? Porque se me ha quedado uno pillado. Odio cuando pasa eso. Porque a veces te lastra. Vale. Tenemos aquí cofrecito para coger. Y nos vamos a llevar esto. No tengo orito. Es una pena. Vamos a matar a este. Aquí. Vamos allá. Nos lo llevamos. Y no sé yo si tengo... Vamos a coger otra llavecita. Con otro mortis. No sé yo si tenemos suficiente de todo. Como para enfrentarnos a la gente. Vamos a... Aquí nos vamos a llevar mucho oro. Porque estos cañones... Nos van a dar mucho orito. Pude haber cogido el... Me he cegado. Nos vamos a enfrentar a este. Nos llevamos nosotros la llave. Otra vez el mago de hielo. Me he olvidado. Venga. Pam. Y esto es lo que os decía. Aquí. La última vez. Me cogí. Una barbaridad de palitos de piñata. Mierda. Justo. Aquí nos llevamos a este fogonero. No sé cómo se llama. Me lo querían aquí tangar. Pero no me he dejado. Tengo para abrir otra llave. No me veo del todo bien. Que voy séptimo. La verdad es que de las opciones... Me ha salido lo peor. Porque me salió el... El rey royal. Que bueno. Estando en el centro ni tan mal. No tengo turbos. Tengo que enfrentarme a este. Este puede ser bueno porque... No te escapes. No me merece la pena ir a por él. Reina arquera. Quiero enfrentarme a alguien. Pero no quiere... ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este? No, tío. Esto es lo que os digo. De repente se queda un personaje... Y te lastra, tío. Se me quedó atrás un personaje. Y me lastra. Octavo, macho. Séptimo. Primero. Octavo. Esto no puede ser, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Menos dos. Pero bueno. Vente palitos. No está mal. Big. A ver. Chica. Chica. Tanque. No. Nos llevamos esto. Y luego, claro. Tampoco. Como uso llaves. No me deben... No me... No me dan... Aquí me queda uno. Pues vamos a jugarlo. Mira, chica tanque otra vez. Y en esta no... Yo creo que ha sido el karma por no haber cogido al mago de hielo. Cuando he podido en dos ocasiones lo he visto. Caldero de gemas. Vamos a ver. Vamos a coger al barbarito. A ver. Aquí que nos sale. Dos. No nos es suficiente. Vamos a coger esto rápido. Una moneda. A ver. Deja de patinar, amigo. Ahí está. Otro. Casi se pone de élite. Vamos allá. Que se va a freír espárragos esto. Vamos a ver. Pues me llevo la gallina. Vamos detrás de este. ¿O qué? Uh, espiritillo de hielo. Voy a ir detrás de él. A mí me interesa. No tenemos suficiente. No suelta dos. Ni tan mal. Vamos a por aquí el cofrecito. Y nos vamos a llevar al monta. Lo sabe todo el mundo. Mira, pues... Se ha aquí el caldero de gemas. Vamos a aprovecharnos. Me voy a ir moviendo. Cogiendo las gemas. Y ahora explota. Y fijaros que bien. Aquí las gemitas nos vienen estupendamente, chicos. Vale. A ver. Vamos primeros. Con 104. No vamos mal. Así que... Vamos a ir medio con calma. Vamos a por este espíritu de hielo. A ver. Fusionamos al bárbaro. Lo sabe todo el mundo. Y cogemos otro cofrecito aquí. Chica tanque. Y vamos a buscar su tanque. No vamos a cometer el error de la otra vez. Joder, macho. Justo me tiene que salir un corazoncito. Que no me viene mal. Aquí está el tanquecito. Que se... Golpea bastante, eh. La chica tanque. Mira, aquí no han terminado de matar a este. Nos llevamos esto. Por llevarnos los turbos. Ya tenemos 16. La fusionamos. Me voy a llevar al médico por lo que pueda pasar. Vamos a por este yeti. Que lanzan minijetis. Minijetitos. A ver. Otro médico. Nos da bastante oro, eh. Los minijetis. Aquí. Venga. Otro médico. Para las dos cosas que... Podía ser. No lo podemos cargar, eh. No lo podemos cargar. Que aún encima no para de moverse. Nos lo cargamos. Y vamos a tirar un hornito aquí. A ver. ¿Por qué no vienes hacia donde yo te quiero mandar? A ver. Podría salirnos espiritillos de hielo. Voy tercero al final, eh. Aquí este se ha liado. Un poquito. Se la están liando. Y cuarto, eh. Vamos, cuartos. Vergonzoso. A ver. Eliminado. Uf. No cogimos esas gemas ahí al final. Pero bueno. Vamos a abrir. He matado al final a dos. Y cuarto, eh. No he ido a por más calderos. Me parecía suficiente. Y dos espiritillos. Nada más. Pero bueno. Regalitos de tara. Vamos. Vamos. Uh. Uh. A dos médicos. Claro. Perdimos la poca racha que teníamos. Pues nada. Vamos a abrir. Esto. Y se ve como pega bastante fuerte. Nuestra amiga chica tanque. Y dos bebés. Chica tanque. Dame chica tanque. Casi la subo. Chica tanque. Chica tanque. Por favor. Por favor. Ah. Monta puerco. Bueno. Hasta aquí el desafío de tara. Así que nada. Chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chica tanque. Chica tanque. Chica tanque. Chica tanque. Chica tanque. Chica tanque. Chica tanque.